A Bayardo nuevamente le están fallando sus riñones. Quisiera contarte buenas cosas, pero no. Definitivamente dejaron de funcionar. Funcionan, pero en un porcentaje mínimo. Y ese porcentaje hay que cuidarlo para seguir, como se llama, viviendo. Entonces me sometieron a un proceso que se llama hemodiálisis, que es el cambio de sangre. A esa sangre le sacan un líquido, que era el que estaba ubicado en los pulmones, en los riñones, y la manda a los huesos, al tejido óseo, que es la irotoproyetina. Y entonces yo tenía escasez de esto y por ende glóbulos rojos cero. Me pusieron siete unidades en la clínica, estuve allí hospitalizado. Y una vez ya estuve nuevamente con los niveles de sangre regularmente bien, me hicieron entonces el catéter para empezar con el proceso de hemodiálisis. Al actor se le quitó el sueño, el hambre y entró en depresión. Además, tuvo dificultades en su trabajo. Yo me encontraba grabando una telenovela y precisamente era en una finca y el caminar de un lado al otro me costaba trabajo. Luego, las escenas en estudio, me llamaban una escena antes para tener tiempo y llegar al sitio donde se iba a marcar la escena. O sea, no estaba caminando. Al momento me veo así, me siento así, me devolvió nuevamente las ganas de comer, de dormir, de volver a mi trabajo. Pierdo peso cada vez que me hacen la diálisis porque me sacan mucho líquido de la sangre. La separan. La sangre que me entra, que es la sangre nueva, esa sangre ya viene... Entonces tengo que cuidarme, perdón, con los líquidos. Líquido, por ejemplo, el día de hoy que he tomado, con lo que me tomo el medicamento. Eso es lo que tomo el líquido, no puedo tomar sopas, jugos, nada de eso. Puedo comer, sobre todo, mucha proteína, porque para la masa muscular. Asiste día de por medio, durante cuatro horas, a su terapia de diálisis. Pese a lo difícil del tratamiento, se ha adaptado lo mejor posible. Yo lo que hago es mis audífonos y que pongo, no sé, alabanzas, música cristiana. Eso es solo como lo que me acompaña a mí, ¿no? Definitivamente, porque en estos momentos lo que se necesita es fe. Fe y esperanza en que de esto yo salgo. ¿Cómo? Yo no sé. Muchos nos dicen, no, ahí de por vida. Yo ahí veo a Bayardo llegando a los 60, 70 años y yendo todavía a ese tratamiento. Solo Dios sabe hasta qué momento. Y yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a un día encontrarme con Dios, que es lo que yo más quiero. ¡Ay, mi corazón!